Deuda saldada, capítulo 8 jueves 17 de octubre de 1918 entonces Robert, ¿qué pasará con la puesta en escena? ¿ya no se realizará? claro que sí Terry, solo que creo que para llevar a cabo un musical hay que hacer remodelaciones al teatro y prepararnos aún más, tú deberías empezar con tus clases de canto me parece tan ridículo Robert, yo cantando nunca lo hubiera imaginado vamos Terrence, hay que evolucionar y este es el momento, estás en la cúspide y tu solo nombre es garantía de éxito Terry sonrió de medio lado, las cosas daban un giro inesperado sabía que el fantasma de la ópera llevaría tiempo en montarla pero no pensó en demasiado, incluso el teatro se había rentado para presentar por la época decembrina que se aproximaba, el cascanueces a cargo del ballet de New York, eso daría bastante tiempo para que los actores se prepararan para los castings el único papel seguro era el de Terry, como el fantasma estaba entusiasmado al saber que por primera vez cantaría, cosa que nunca antes había hecho vamos Terry, date un descanso, sal de vacaciones y sobre todo cuida esa voz, ya verás que llegado el momento, esta apuesta será todo un coñazo de taquilla y los críticos verán otra faceta de tu carrera, ¿o tienes alguna duda Terry? Robert, esto me reta, me ilusiona hacer algo distinto a lo que he venido haciendo, pero... ¿qué? ¿no te parece que soy algo joven para el papel de Robert? vamos Terry, ¿crees que no llenará los zapatos de ese fantasma? un actor debe sacar las emociones de adentro ¿no eres capaz? ¿no eres capaz de amar a una mujer? ¿que al parecer ya tiene un dueño? si tú la amaras ¿no estarías dispuesta a luchar por ello incluso contra de ti mismo? ¿y de tus propios miedos y debilidades? esas últimas palabras de Robert lo hicieron meditar pareciera que él estaba leyendo los últimos acontecimientos de su vida ¿qué más da? si era joven aún para el papel si precisamente se sentía como un fantasma amando a una mujer de su vida y sin más arrancándola de sus brazos por su rival sin que él pudiera evitarlo recordó como los sueños de las últimas noches siempre terminaban en pesadilla viendo con dolor rabia e impotencia como su Cristine era amada por otro que no era él eso le revolvió el estómago le envenenaba el alma los celos insoportables lo hacían enloquecer durante todo el día hasta que llegaba la noche nuevamente y el dulce sueño se volvía a ser presente Candia sus brazos desnuda y él la amaba y besaba con devoción pero de pronto movió su cabeza tratando de concentrarse en el momento presente demonios maldijo por lo bajo hasta hasta despierto no puedo apartar esa imagen de mi cabeza ¿qué me está pasando? Terry Terry ¿estás escuchándome? me decía Robert jajaja ¿ves muchacho? sí que necesitas un descanso de verdad tómate unas vacaciones y cuando te llame te quiero en tus cinco sentidos ¿ok? vete ya no te quiero volver a ver por aquí ¿entendiste? así que largo de mi oficina Terry sonrió se levantó le dio un abrazo fuerte y salió ya en el pasillo Robert le gritó a Terry y tomas esas vacaciones muchacho que buena falta te hacen jajajaja Terry solo levantó la mano en señal de adiós muy bien Robert tomaré tu consejo iré a buscar mi tranquilidad y ese maguito de cuarta me las pagará subió a su automóvil y se dirigió a comprar un pasaje un tren hacia la ciudad de Filadelfia será una vuelta rápida ya que no está muy lejos de New York pensó viernes 20 de octubre de 1918 ¿no dormiste bien Candy? preguntó Patty preocupada seguramente tuvo peso a ella después de comer tan tarde jajaja ¿cómo? ya sabes que Candy es una glotona Patty dijo Annie con simpatía vamos chicas no se burlen de mis debilidades dijo Candy un poco triste ella no se refería a la cena ya que la noche anterior no comió nada como le había dicho Annie sino que los sueños esos que se llaman casi reales no la dejaron descansar Patty y Annie se quedaron serias Candy miraba por la ventanilla y no ponía mucha atención a la conversación sus alimentos sus alimentos estaban intactos eso era una clara señal de que a Candy algo le ocurrió Gerald que estaba sentado junto a Martha en la mesita contigua no perdía detalle de las reacciones de Candy y sonrió para sí al parecer la maquinaria ya comenzó a andar no habrá nada que la detenga ahora Candy apoyó su mejilla en su palma y siguió mirando el paisaje pero sus ojos no veían hacia afuera de la ventanilla sino que estaba perdida recordando los sueños de la noche anterior si tuviera una segunda oportunidad de encontrarme con Terry no dudaría en abrazarlo besarlo decirle cuánto lo extraño y cuánto lo amo aún pensaba las imágenes que había visto en el libro la transportaron muy lejos tuvo una extraña sensación de déjà vu era una habitación cómoda y acogedora daba la impresión de haber estado antes en ese lugar la cama era amplia suave los encajes y las sedas que la cubrían le daban un aspecto de pulcritud y a un lado de ella había un balcón el cual estaba abierto de par en par dejando pasar el aire fresco las cortinas transparentes se mecían al paso del viento Candy miraba hacia el bosque que se extendía tras la ventana el atardecer estaba muriendo los tonos rojizos llenaban la habitación sintió unos tibios dedos rozar sus hombros deslizándose lentamente por el contorno de sus brazos hacia la cintura el cuerpo detrás de ella se plegó al suyo y se estremeció involuntariamente las manos de ese hombre llegaron al nudo de su bata y lentamente jaló el cordón hasta desanudarlo las manos subieron y rozaron levemente el contorno de sus senos haciendo que estos se erguieran mientras ella ya no pudo controlar su respiración las manos se posaron en sus hombros y con un movimiento lento eterno deslizó la bata suave tacto cayó al suelo sobre la alfombra del lugar quedando totalmente desnuda pudo entonces percibir el torso desnudo y delineado que se encontraba tras ella un aliento cálido y agitado soplaba entre los surrizados cabello cerró los ojos y se dejó conducir aquel hombre la hizo voltear hasta quedar frente a frente elevó sus manos sobre el cuello de candy y liberó su melena la cual quedó esparcida sobre su espalda con su dedo índice delineó el rostro de su amada desde el nacimiento de sus cabellos luego la frente lento muy despacio pasó a través de su nariz sintió un leve roce húmedo que la hizo estremecer aquel hombre había tocado con la punta de su lengua por un leve instante la pequeña nariz de candy siguió el recorrido con su dedo se instaló en el corazón que formaban los labios de su diosa desnuda y lentamente los delineó provocando que ella los entreabriera como si esperara algo su aliento lo podía sentir tentador como una fresa madura y jugosa siguió su camino a través del mentón de su blanco cuello bajó lentamente por el centro de sus senos voluptuosos y erguidos sobre su seno izquierdo dibujó un corazón dejando a su paso un rastro húmedo y tibio sus senos vibraban ansiosos por el toque su pecho subía y bajaba el compás de su agitada respiración con los ojos cerrados candy podía sentir como unos zafiros oscurecidos quemaban sus senos con la mirada y seguían el trayecto de su mano hasta bajar a su ombligo y aún más allá abrió los ojos y pudo ver por fin ese rostro el rostro del hombre de su vida el dueño de su corazón que la miraba lleno de amor y genuino deseo ella no resistió más esa tortura tomó el rostro de Terry entre sus manos se pegó completamente a su cuerpo y lo besó en los labios los besaba con desesperación como si hubiera recorrido muchos kilómetros a través del disierto ardiente y esos labios eran el oasis que le devolvería la vida casi extinta el beso se tornó más apasionado arqueó la espalda y Terry la atrajo con fuerza Terry haremos cosas prohibidas que a gloria sabrán dijo ella en susurros al mirar que Candy con el dedo meñique acariciaba sus labios y lo humedecía con la punta de su lengua y los volvía a recorrer lentamente con los ojos entrecerrados Annie y Patty sorprendidas sacaron a Candy de la ensoñación más bella que había tenido jamás Candy ¿qué te pasa? dijo Patty sorprendida ¿Candy estás bien? dejó Annie al mirar con preocupación que Candy ni siquiera la escuchaba tenía un semblante de auténtico placer en el rostro Patty y Annie se espantaron tanto que de un jalón quitaron la mano de Candy que sostenía su rostro y ese movimiento hizo que Candy volviera a la realidad a la cruda realidad llegaron al anochecer a Filadelfia era viernes Albert y Archie los esperaban en la estación para recibirlos estaban hospedados en el hotel Gran Viator que era el mejor de la ciudad donde sería el show que presentaría Gerald al igual que otras muchas personas del espectáculo con fin recaudatorio a beneficio del hospital Santa Clara que se encarga de niños de bajos recursos con enfermedades motrices dotándolos de prótesis sillas de ruedas o terapias de rehabilitación razón por la cual la ex actriz Susana Marlow era una de las invitadas de la noche ya que el Santa Clara tenía un centro de rehabilitación para adultos en New York precisamente donde Susana se había rehabilitado este tipo de causas benéficas le gustaban a Gerald y de mil amores participaba en ellas su espectáculo sería el show principal de la noche y tenía un acto nuevo preparado para tal especial ocasión después del incidente del vagón el comedor Candy se volvió muda y las chicas comprendieron que la habían avergonzado respetaron su silencio para no contrariarla más llegaron al hotel y se instalaron en las amplias y cómodas habitaciones cenaron todos juntos y se dispusieron a descansar para el siguiente día ya que sería algo agitado sábado 20 de octubre de 1918 por la mañana por la mañana Albert y Archie siguieron con sus juntas era la última para finiquitar el nuevo negocio que estaban por empezar Gerald se encontraba en el salón embajador dando el visto bueno al show que presentaría por la noche y cerciorándose que el equipo que utilizara estuviera en óptimas condiciones dio un último ensaño a puerta cerrada para que todo quedara listo para el show Patty y Annie habían salido de compras por los alrededores del gran hotel Candy seguía con sus soñaciones y estudiando el libro de Gerald quería regresárselo lo antes posible porque al parecer se estaba enganchando demasiado en la supuesta doctrina pues las ensoñaciones se hacían cada vez más reales y continuas llamaron a la puerta y Candy guardó el tesoro en el buro junto a su cama pase soy yo Candy ¿puedo entrar? claro abuela adelante creí que había ido con las chicas a pasear no 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 los años no pasan en balde Candy y si quiero estar entera para la noche necesito guardar algo de reposo jejejejeje claro abuela tienes razón el viaje fue largo y hoy será otra noche de dormir hasta tarde ¿no? sí linda seré una noche inolvidable ya lo verás Candy ¿puedo preguntar si te encuentras bien? ¿eh? ¿por qué lo dices Marta? es que últimamente no veo en los ojos de Candy la chispa de su inagotable alegría vamos cariño puedes confiar en mí si deseas hablar yo te escucharé abuela yo sé que es difícil que Annie y Patty te entiendan ya que ellas fueron educadas en un círculo social cerrado y retrógrada pero soy vieja Candy y he vivido y entiendo por lo que estás pasando o trataré de hacerlo como si tú confías en mí Candy dejó caer las lágrimas que no podía contener más sentía una presión en el pecho sentía que su garganta se cerraba y ahogaba los gritos de desesperación que querían salir sin control no hallaba el motivo del por qué sentirse así se suponía que ese viaje sería divertido y para ella era vivir en un constante estremecimiento como si presintiera que algo sucediera y eso le causaba temor se echó a los brazos de su abuela que la recibió con ternura acariciando su rizada cabellera Candy sintió como si su corazón hallara el consuelo que necesitaba ya que hacía meses que no visitaba el hogar de Pony ni a sus queridas madres mantenía la comunicación con ellas a través de cartas pero nunca les contaba la depresión constante en que vivía sobre todo después de dejar su trabajo como enfermera en el hospital Candy querida ¿qué te pasa? es ese chico ¿verdad? ¿no lo has podido olvidar aún? Candy levantó la mirada llena de asombro y algo de pena pero encontró en los ojos de Marta una profunda comprensión y ternura ni un solo reproche ni un solo gesto de reprobación intempestivamente su garganta se abrió y las palabras fluyeron sin poder retener por más tiempo lo que atormentaba su corazón sí abuela es él lo amo abuela lo amo y no he podido olvidarlo lo amo lo amo lo amo más que ayer lo amo más que mi vida no me preguntes por qué abuela no lo sé ni yo misma me entiendo ha pasado tanto tiempo y no hemos vuelto a vernos desde aquel horrible día pero lo sigo amando más que a cualquier cosa en el mundo amo a Terry y abuela lo amo más que mi vida hablaba atropelladamente entre sollozos gimoteos hablaba tan rápido como podía ya que no de no hacerlo temía que jamás volviera a dejar de latir aquello en su corazón dejó correr las lágrimas y los sollozos que hacían estremecer todo su cuerpo por primera vez ya habían admitido ante alguna persona que amaba a Terry nunca antes lo había hecho a nadie se lo había dicho ni al mismo Terrence ni en otras cartas que se escribieron durante meses se lo había expresado ella ilusionaba esperaba estar frente a él para poder decírselo personalmente después de felicitarlo por el triunfo de Romeo y Julieta le diría que lo amaba y que lo seguiría al fin del mundo si él así lo quisiera desgraciadamente eso nunca se realizó fue un sueño frustrado esas palabras le quemaban el alma por no haberlas dicho nunca a su destinatario al fin al fin delante de Marta las había pronunciado derrumbando la coraza de amargura que cubría su corazón dejándola expuesto nuevamente no le importaba sentía que un gran bloque de hierro se le había caído encima sintiéndose más ligera al menos más tranquila lloró hasta que las lágrimas se le acabaron más sosegada se levantó del suelo donde se encontraba hincada y recargada en el regazo de Marta se sentó en la cama y a un lado de ella y Marta la abrazó con ternura perdón abuela no sé qué me pasó creo que necesitaba hablar yo no soportaba más lo siento Candy el amor no requiere ninguna clase de disculpa el amor es y nada más ¿quién podría reprocharle a alguien que ama con todo el corazón? son tontos aquellos que se burlan del dolor sin conocerlo ¿no es así? bueno creo que así dijo Romeo ¿no? Candy esbozón a leve sonrisa no hagas caso a lo que los demás digan incluida mi nieta ella también ha amado con tanta intensidad como tú ¿acaso no quería seguir a Steve a él más allá? abuela ¿cómo lo sabes? ella me contó todo Candy por eso no entiendo por qué nadie quiere ver la realidad la diferencia es que tú la ayudas a salir adelante y tú mi niña estás muerta en vida y eso Candy no está bien abuela yo no me malinterpretes me refiero a que no está bien que malgaces tu juventud en tristezas que no disfrutes del amor ¿por qué no vas y luchas por él? ¿por qué se separaron sin luchar Candy? ¿por qué en todo ese tiempo no han vuelto a hablar? porque casi estoy segura de que Terry también está igual que tú tú lo crees abuela pero él está por casarse con Susana no yo no puedo interferir a esas alturas en su vida si él me quisiera todavía ¿por qué no me ha buscado? ¿por qué no has buscado tú Candy? ¿qué tal si él piensa exactamente lo mismo? ¿no te has puesto a pensar en ello? nunca tuviera una oportunidad de hablar ¿no es así? no ¿ves Candy? quizá los dos estén en la misma situación y por cobardes no la enfrentan perdón si soy ruda pero el verdadero amor está lleno de obstáculos para salvarla y ustedes no han movido ni un solo dedo para darle la oportunidad mi niña cuando se presente la oportunidad no la desperdicies porque quizá sea la última ¿tú crees que exista la posibilidad abuela? Candy la vida da muchas vueltas a tu favor pero necesitas estar atenta para no dejar ir bueno veo que estás más tranquila me voy para que puedas arreglarte ya pronto será la hora del show mi niña piensa en lo que hemos hablado ¿lo harás Candy? sí abuela gracias por escucharme Marta sonrió y salió de la habitación dejando a Candy con muchas interrogantes por contestar Susana Marlowe había llegado a Philadelphia el viernes por la mañana ella se estaba quedando en el mismo hotel de los Andri solo que al estar involucrada con los organizadores del evento no había tenido oportunidad de toparse con algún miembro del clan Susana se sentía soñada ya que al llegar a la ciudad la recibió el mismo psiquiatra que la ayudó en su terapia para secar adelante la depresión por la pérdida de su extremidad el doctor John Miller la trataba como a toda una dama él había sido su admirador en su corto tiempo de actriz y se lamentaba del terrible accidente que le sucedió grande fue su sorpresa al ver que a Susana en la clínica de rehabilitación y como paciente suyo entre los dos se formó una amistad sincera él sabía que ella era la prometida de Terrence Grantchester y guardó siempre una respetuosa distancia aunque por dentro su admiración por ella crecía más al conocer interiormente sus sueños anhelos sus miedos nunca se habló de su relación con Terry ya que ella decía que todo entre ellos era maravilloso y él podía ver como Terrence la ayudaba siempre no tenía por qué dudar de la palabra de la chica aunque siendo psiquiatra sabía que algo raro había en aquella relación y lo corroboró al pasar los años y nunca hubo un anuncio de matrimonio entre ellos dos él la invitó al evento ya que ella aparte de pertenecer indirectamente al mundo del espectáculo era nuestra perfecta de lo que una bien dirigida rehabilitación podía hacer susana susana trató de contactar a Terry pero como la invitación fue sorpresiva no tuvo tiempo de buscarlo más encarecidamente para pedirle que la acompañara ya que últimamente después del show del ilusionista no había vuelto a verlo más que fugazmente en el teatro él iba deprisa y no cruzaron más que una hola y adiós ya no hubo atenciones ni toques mucho menos besos en la mejilla solo un frío adiós susana estaba deprimida ya no sabía que pensara acerca de Terry otra vez se alejaba de ella por ya no sabía qué número era este un nuevo distanciamiento y como siempre sin dar explicaciones aquella situación la estaba volviendo loca junto a los reclamos de su madre que a cada momento le recordaba que Terry se burlaba de las dos y que para cuándo se daría al fin el matrimonio cuando recibió la habitación de John llena de atenciones y tratándola como si fuera toda una celebridad pidiéndole efusivamente formar parte del comité representativo del Santa Clara de ni su autoestima se inflamó y no pudo negarse a que el hombre la había tratado siempre como a una verdadera diva así Susana viajó a aquella ciudad en contra de la voluntad de su madre y completamente sola Susana se sentía autosuficiente tenía una sensación de libertad de ser ella misma y de al fin ser útil para una buena causa John la recibió en la estación el viernes por la mañana era atento con ella se alegró en demasía al verla llegar a sin su prometido y eso le causó una gran felicidad ninguno de los dos lo mencionó incluso durante el viernes y durante todo el sábado que Susana se empapó de lo que tenía ella que realizar en el evento ni siquiera se acordó de Terry y sus inconsistencias para con ella no le extrañó ni un momento hasta que lo vio en el lobby del hotel el sábado por la noche ella iba bellamente ataviada con un vestido azul marino con los hombros descubiertos su cabello rubio iba arreglado con un fino chongo que hacía lucir su cuello blanco muy elegante como nunca se había visto antes dejaba ver que se había convertido también en una hermosa mujer parecía que había reunido el valor para explorar toda la belleza de la que era dueña no llevaba el chal de su madre siempre le imponía iba apoyada de su bastón lucía radiante feliz iba del brazo del doctor John Miller cuál fue su sorpresa al encontrar a Terry parado en el lobby del hotel al parecer esperaba a alguien miraba hacia todos los lados hasta que se encontraron frente a frente Terry qué estás haciendo aquí por instinto se soltó el brazo de John y caminó hacia Terrence que la miraba sorprendido de encontrarla precisamente en ese lugar y del brazo del doctor Miller Terry miró con un dejo de desconfianza a esos dos y Susana se sintió fatal de pronto apareció Gerald por uno de los pasillos del lobby topándose con la escena llena de silencios incómodos buenas noches señorita Marlow no sabía que Terrence la acompañaría esta noche al ver que los dos se quedaron mudos y John a poca distancia de ellos no dijo nada más sobre el tema John había sido quien lo contactó para que participara en el show y lo había visto muy cerca de Susana durante todo el sábado Terrence por aquí por favor dijo Gerald pero Terry no se movía a su lugar estaba petrificado mirando algo al voltear Gerald se quedó en el mismo estado continuará es reos océtera